Llegó, solía, salió sin la amiga, rebeló en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira, mami ya vi como me miras Te lo repito pero si te te olvida, envíale un mensaje que diga Cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte No me importa lo dice cuando tú estás sola, para que puedas perderte, algún día vuelva a verte Gracias.